Subidas en el IBEX que pone rumbo a los 9.200 puntos, el renovado optimismo entre China y Estados Unidos se contagia a las bolsas mundiales. En el selectivo español destaca Arcelor. La ferera plantea vender sus activos en Sudáfrica, Liberia, Canadá y Brasil. En Wall Street los futuros vienen con un rebote ante el citado optimismo de la guerra comercial. Pueden seguir informados en bolsamania.com Gracias por ver el video.